Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Yo estoy ready, 24 hours. El padre, pídame la bendición. Tú no metes cabras a la mambiche. Y si te me pongas, nos vamos a switche. Yeah, estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con Adidas, veloces como Puma. El undertaker saliendo de la bruma y se apagan las luces. Prende el wax para que me muse. Tú no metes cabras, tú no luces. No es el Mercedes, es quien lo conduce. Y dime que son retras sin un Jordan que las use. Ey, evita el delay. Y si no te ponchamos, te damos doble play. No existe replay. Son miami sin labros ni wey. No camo a switche, aunque me fiche. Me tiran, pero soy un piche. Hueva loca que me la chiche. Yo matando y tú mirando en la bleche, yeah. Tú no metes cabras a la mambiche. 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 Y si te me enfocas, nos vamos a switche. Yo controlo la calle sin ser bichote. Un melón y pico dentro del pote. Yo tengo el pique flowchipo 3. Yo tengo el pique flowchipo 3. Shaquille O'Neal de bajo el aro nadie me quita un rebote. La nueva religión, yo soy la nueva era. El responsable de que ustedes se cayera. Apartamento a frente al mar lo tengo de pecera. Y el sour diesel directo de la nevera. Se de vista chinga como en prom. Yo soy un igua puta punto com. En el VIP soy tú en el tron. Yo tengo tu gucheta a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche.